Hola, ¿cuál es tu nombre? Nacho Nacho, ¿qué te trajo esta Mundo Dinamo? Las ganas de... El extremo Bacán, ¿estás listo? Listo, cagado amigo pero listo Viene tu padre Mano izquierdo en su lugar Vamos a olvidar Calca tu cara de la. Venga completamente. Ven Tira tus brazos Flexa tus rodillas Flexa las rodillas Nacho, esto es a la cuenta de... Uno, dos, tres ¡Cürito madre! ¡Wooah! Enemigos pueden ver en todas direcciones No temas a azúcar, pues, ni a dragones Si aparecen es tu palma quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida hay miles Ya trataron de encontrar mi talón de Aquiles Camuflados de lejos, por la espalda me siguen Saben que no podrán conmigo ahora veintiles La eterna lucha entre la vida y la muerte Aquí somos un ritmo más fuerte La eterna lucha entre la vida y la muerte Solo espero que tengas más suerte Mírame, aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán Mírame, aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán Suena la alarma, ahora carguen las armas Mañana hay una guerra, esta noche descansa Es sangre por sangre, mi carne, tu carne Ahora de pronto quieres que yo sea el que me calme La mentira en tu cara es como una armadura Ni un chaleco cuando malo está tu vida segura Y a seguir tu empresa, oye, nadie te ayuda Cuanto quisieras que mi suerte ahora fuere la tuya Ahora la noche concluya, solo hueves mi sombra En la calle verdad, pero a ti no te nombra No me importa quién eres, ni a lo que te atreves Solo espero a que caigas en tus propias redes Y espero aún ver muchos amaneceres Ya que mientras más crees, más sabes quién eres Lo sigo y eres la misma, lo que ella me entregue Ya no estoy aquí arriba, y alcanzarme no pueden Ahora, aparte tu cae Un poco, un poco, un poco de lo que es Aparte tu cae Siempre hacia adelante No van a cambiar lo que es No van a cambiar lo que es No van a cambiar lo que es Mirame aquí estoy Siempre hacia adelante No van a cambiar lo que es No van a cambiar lo que es Buenísima, muy buena, muy buena Vértigo, pero hasta el pico Bueno, bueno Dile a todos amigos que vengan para acá A Mundo Dinamo Están todos invitados a Mundo Dinamo La cagó, muy buena experiencia Vamos a volver Chao, que vaya bien Que vaya bien Gracias